CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio En estos momentos el cuerpo técnico de investigaciones CTI, la Fiscalía y la Policía del Magdalena Medio desentierran al parecer lo que sería el cuerpo sin vida de una mujer asesinada Sin embargo, las autoridades no se han pronunciado al respecto aseverando que se encuentran en el proceso de investigación CTVM pudo establecer que al parecer el responsable de este asesinato se encontraría bajo arresto y el hallazgo de la mujer enterrada en la residencia del barrio Miraflores sería el producto de su confesión CTVM fue el único medio de comunicación que estuvo presente en el sitio donde presuntamente habría sido enterrada la mujer Esta es una noticia en desarrollo que estaremos ampliando en próximas emisiones